Vamos a brindar a los negros Para bailar con los negros Ellos están alborotados Y quieren bailar La rumba es guaguangón Volando un baile rumbador y solero Voy a bailar que bueno Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón Bailen al compadre guaguangón Como lo baila timbón Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón Para bailar la rumba Lo que tú necesitas Es la tumba y un tambor Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón La rumba es guaguangón La plena y la bomba Así se goza mejor Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón Sin negro no hay guaguangón Música Música Sin negro, sin negro, no hay guaguacón Música 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 Música